Música Pues si me dejó un buen sabor de boca Porque la verdad es que fue una lucha muy dura Es la primera vez que me sacan sangre Nunca había sangrado Y la verdad es que me sangría bastante Me duele mucho la cabeza Estoy un poco dolorido de la espalda Pero la verdad es que Todo el dolor que siento ahora pues vale la pena Porque el sacrificio está aquí Está plasmado en este cinturón Que la verdad no tenía contemplado ganar Fue algo que si me toma de sorpresa Porque todos mis compañeros fueron muy buenos El torneo estuvo muy reñido La lucha estuvo muy reñida Y la verdad es que me siento muy orgulloso De pertenecer a esta organización Me siento muy orgulloso De poder compartir el letro Con mis compañeros aquí en el Corisón de la Inestía Estoy muy contento de la aceptación Y del agrado que la gente tiene A estos personajes La verdad es que me da mucho gusto Que cada día Cada solución que se lleva a cabo En este recinto La gente se necesita con más frecuencia Y que se divierta Que al final de cuentas es Lo que estamos buscando En este Corisón de la Inestía En esta nueva generación Pues la verdad es que estoy muy agradecido Porque sí se quedó muy bajista la gente Me da mucho gusto saber Que a pesar de Pues las inclemencias del tiempo A pesar de la lluvia La gente se quedó A esperar el encuentro En esta noche de campeonato La verdad estoy muy contento No tengo palabras para Agradecer la preferencia Y el gusto de la afición Así que sí se quedó muy feliz Gracias.